Esto tiene que ver con un proyecto que estamos trabajando en conjunto con las diferentes áreas del municipio, con deporte, secretario de gobierno, acción social, cooperador asistencial. En síntesis, el pedido del intendente es que podamos acompañar todo lo que sea el deporte y actividades sociales que traigan un desarrollo positivo. Y bueno, en estos partidos hemos podido trabajar con el señor Pony Rivero y el objetivo puntual era poder acompañar en el proceso de profesionalización a aquellos voceadores que intenten hacer de esto, más allá de que sea un tiempo libre y recreación, un oficio, un trabajo. O sea, aquellos que se tomen en serio, digamos en este caso el pugilato o cualquier otra actividad deportiva. Exactamente, esa es la idea, poder acompañar a aquellos que lo tomen en serio, por así decirlo como vos lo dices. Algo profesional. Exactamente, entonces el compromiso asumido del Ejecutivo era ese, de poder acompañarlo porque en varias oportunidades el señor Rivero pudo manifestar que es una carrera muy difícil, tiene que ver mucho con dejar de lado a veces el tiempo que uno le dedica a la familia, a los chicos, el entrenamiento duro, la alimentación, el tema de las vitaminas. Y bueno, todas esas cosas, la verdad que estamos muy contentos de poder, digamos, tener la posibilidad de acompañar a los jóvenes primero que usan el espacio como recreación, como integración y aquellas personas que deciden hacer de este deporte una carrera profesional. ¿Es mensual la ayuda o cada tanto cómo se va a dar? La ayuda va a ser periódica y tiene que ver con el proceso. A medida que vaya progresando, a medida que vaya avanzando, como bien lo decía el señor Rivero, el intendente, en este caso mercadería, colchones, frazadas, algunas vitaminas y con el tiempo van a ser, por ejemplo, venda, guantes, elementos para el entrenamiento, digamos una zapatilla, lo que vaya necesitando en el proceso de la construcción del profesionalismo. Gracias.